Pídeme para hoy todo lo que tú quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas La invitación de honor para que seas mi reina Es solo para hoy porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Un trotamundo soy como cualquier canción que por el aire vaga Solo será por hoy y de eso no te engaño Porque después me voy Alma viajera soy amor gitano Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Yo soy el picaflor que va de flor en flor Viva y enamorada Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Un trotamundo soy como cualquier canción que por el aire vaga Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia dónde está En la locura del amor de ayer Tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Hoy, recorriendo los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos unió Aún me pregunto si se merecía esta decepción Sé que no es posible sostener esta comedia amada Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad Para buscar otra forma de amar Sin el pasado y sin mirar atrás Volvamos a empezar ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que ayer Somos unas rosas y algún libro Y el poema que hoy te escribo En un trozo de papel Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en puga En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso Y un puñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por mi mal y por tu bien Somos una cena que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el suelo tu vestido Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en puga En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en puga En equilibrio por el filo de las culpas Nosotros somos un amor pirata La, 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 la… Música Música ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo necesita un día de sol, todo el mundo quiere hablar, conocerse mejor, todos quieren entregar Todo el mundo necesita un poco de amor, todo el mundo necesita un día de sol Todo el mundo quiere estar, quiere ver y tocar, todo el mundo quiere entrar y salir Y todo el mundo necesita un poco de amor, todo el mundo necesita un día La luna es cosa de dos, si duerme en nuestra cama Y si una noche no está, entre tú y yo no hay nada La luna nos olvidó y nos salió esta noche Tal vez por eso el amor se convirtió en reproche Despiértate, rayo de luna Porque el cariño está acabando entre los dos Despiértate, rayo de luna Si no mañana Adiós La luna es cosa de dos, amiga y aliada Y si la luna se va, entre tú y yo no hay nada A veces falla el amor, nos fallan las personas Pero la luna al final, jamás nos abandona Despiértate, rayo de luna Porque el cariño está acabando entre los dos Despiértate, rayo de luna Si no mañana Si no mañana Adiós Adiós Despiértate, rayo de luna Despiértate, rayo de luna Despiértate, rayo de luna Despiértate, rayo de luna Si no mañana Si no mañana Adiós Porque el cariño está acabando entre los dos Despiértate, rayo de luna Despiértate, rayo de luna Despiértate, rayo de luna Si no mañana Adiós Adiós Más Hoy más que nunca necesito tu querer Me duele tanto saber que me equivoqué Ya me conoces, tú eres parte de mi ser Si de alguna forma yo pudiera conseguir Sonreír Que tú volvieras otra vez a sonreír Y me entregaras nuevamente tu sentir Es cuando se ama tan difícil entender Que el tiempo pasa y hasta hoy no sé por qué Ayer partí Ayer partí aún sin querer lejos de ti Quizás mañana Quizás mañana Me puedas comprender Me puedas comprender Es cuando se ama tan difícil lejos de ti Que el tiempo pasa y hasta hoy no sé por qué Ayer partí Ayer partí aún sin querer lejos de ti Quizás mañana Quizás mañana estemos juntos otra vez Mañana tal vez Mañana tal vez Te amaré otra vez Mañana tal vez Me puedas comprender Mañana tal vez Te amaré otra vez Mañana tal vez Me puedas comprender Mañana tal vez, te amaré otra vez Mañana tal vez, me puedo esconder Mañana tal vez, te amaré otra vez Mañana tal vez, me puedo esconder Mañana tal vez Ve, date algo de tiempo No te empeñes en decirte que no Ve, sientes frío dentro Lo percibo en el silencio que hay en mí Di, quién más que yo sabe entender tu corazón cansado Quién, quién más que yo quiere encender el fuego cuando ha muerto Si, lo apague yo antes que tú Quién más que yo te quiere a ti Si, te estás suplicándome Quién más que yo, quién más que yo Si, nos pudo hacer daño Descendimos hasta el fondo de un sueño así No, ya no más palabras No, ya no más palabras Quién, quién más que yo, sabe que fue Un golpe del destino, amor No, ya no más que yo, no, ya 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 ¿Quién es más que yo? ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo te quiere a ti hasta no suplicarte más? ¿Quién es más que yo? ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo? Aprendiste el amor junto a mí, aprendiste a amar y a querer. Te olvidaste de la soledad, a mi lado te hiciste mujer. Y aprendiste también a olvidar y aprendiste a decir adiós. Aprendiste el amor junto a mí, pero ya no sé nada de ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin ti. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón. Dime quién te ha enseñado a vivir sin ti. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón. Aprendiste el amor junto a mí, aprendiste a vivir, a gozar. Te olvidaste de la soledad, aprendiste la felicidad. Y aprendiste también a olvidar y aprendiste a decir adiós. Aprendiste el amor junto a mí, pero ya no sé nada de ti. Aprendiste el amor junto a mí, aprendiste a vivir sin ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin ti. Sin mí yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón. Dime quién te ha enseñado a vivir sin ti. Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado Que la vida está esperando Cuánto tiempo hace falta Para que borres las heridas Que te hiciste en el amor Cuántas veces te he dicho Que solo tú tienes la llave Que abre y cierra el dolor Mira que hemos hablado Que los recuerdos son mentiras Y que inunda la razón Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado Siempre pensando en el pasado Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado Que la vida está esperando No hay que esperar milagros Porque tampoco los pedías Cuando hiciste el amor No debiste hacer planes Tú no debiste hacer planes Tú no debiste hacer planes Tú no debiste hacer planes Cuando se trata de dos Mira que hemos hablado Que los recuerdos son mentiras Y que inunda la razón Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado Y la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado Ay, qué pesado, qué pesado Ay, qué pesado, qué pesado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me siento triste al ver llegar la noche, amor. Ahora sé que fui yo quien más perdía. Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar. Ay corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar. Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame. Quererme amor, no tiene causa ni razón. No tiene voluntad, es solo una locura. Quedarme sola es mi destino, ya lo ves. Aprenderé a vivir así, sin él. Y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás. Ay corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo. Y ahora yo no sé olvidar. Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame. Ay corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo. Y ahora yo no sé olvidar. Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame. Ay amor, ay amor, recuérdame. Ay amor, recuérdame. Gracias por ver el video. Si hubiera solo una oportunidad, si me quedara un solo día, si yo supiera que va a terminar mi travesía en esta vida, abriría las ventanas, guardaría todo el cielo y en los ojos llevaría tanta luz. Recorrería por última vez mis cartas, mi rincón, mis nidos. De la mano de mi mujer después venía a juntar a mis hijos. En la calle buscaría los lugares, los amigos, los recuerdos que me hicieran tan feliz. Ser feliz, ser feliz, si lo único que quise es ser feliz. Dar amor, si lo que todos buscamos es amor, amor, solo amor. Si hubiera solo una oportunidad, si me quedara un solo día, me sentaría con mi padre a hablar y con mi madre cantaría. Y después me iría yendo de a poquito por la tarde, me pondría en un bolsillo todo el sol. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, si lo único que quise es ser feliz. Dar amor, si lo que todos buscamos es amor, amor, solo amor. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, si lo único que quise es ser feliz. Dar amor, dar amor, si lo que todos buscamos es amor, amor, solo amor. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Eso que tú me pides es imposible, yo sé que no he nacido para rey, ni para príncipe, tú quieres admirarme. Te has confundido, no sirvo para estar en un altar, ni ser tu ídolo. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Y soy así, así nací y así me moriré. Con todos mis defectos, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Soy así, soy así. Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré, que acepto mi destino tal cual es. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Eso que tú me pides es imposible, nunca seré tu ángel del edén, menos tu títeré. Si quieres que pise el suelo, yo no podré jamás. Siempre estar en el aire corazón, como las águilas. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Soy así, así nací y así me moriré. Con todos mis defectos, ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré, y acepto mi destino tal cual es. Nunca te engañé, nunca lo negué, nunca te mentí. Soy así, soy así, así nací y así me moriré. Con todos mis defectos, ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí. Con todos mis defectos, ya lo sé, nunca te mentí. La vida se ha burlado hoy de los dos, caminos separados nos entrega. Después de habernos dado tanto amor. Tendría que inventar palabras nuevas, y así explicarle al mundo que era un dolor y un nudo en la garganta no me deja decir que no te olvidaré ni adiós. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. Que no hay ningún reloj que pare el tiempo amor, y que las horas vuelan. Te buscaré de noche en las estrellas, y al alba en el primer día. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. Que no hay ningún reloj que pare el tiempo amor, y que las horas vuelan. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos, y no nos dimos cuenta. En el lugar que tú estés, mi pensamiento estará. Porque es tan grande mi amor, que no te puedo olvidar. Muy pronto va a amanecer, y no he logrado dormir. Se escapa el tiempo, ya ves, cuando no estás junto a mí. Me siento cerca de ti, pero me falta el calor, que te llevaste al partir. Que se me fue junto a mí, que se me fue junto a Dios. Cuando preguntan por ti, yo digo que volverás. Les miento que soy feliz, y guío por no llorar. Yo le pregunto por qué, cuánto tendré que esperar, para dejar de una vez. Mis noches de soledad, en qué lugar estás. Lo necesito saber, para correr hacia ti, para tenerte otra vez. Para tenerte otra vez. No. 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 En el lugar que tú estés Mi pensamiento estará Porque es tan grande mi amor Que no te quiero olvidar En qué lugar estarás Lo necesito saber Para correr hacia ti Para tenerte otra vez Para tenerte otra vez Para tenerte otra vez No eres capaz Ni siquiera de dar un minuto De amar Tu estúpido orgullo ha hecho Creerte un ser superior Que no necesita De nada ni nadie Que lo haga sentir Que piensa que sabe Todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo Dar cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tú eres de esos Que creen que hablar fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Pequeño Inseguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte Ya ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora Que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír Termina la farsa Eres un mal actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes Valiente Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo Y el alma Se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arrullan en lamentos Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade en tu tormento Y las estrellas lo alumbran Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Porque paso todo el día Sumido en el emberezo Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque entre mis pensamientos Siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas Y me haría tú Y me haría tú contento Porque si no estás conmigo Mi penar se hace más lento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste y ese coche azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo Brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú No me sigues amando No me sigues amando Intentarás mil cosas Correrás junto a las rosas Que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan Vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán De ti Del gran amor que para mí Tú eres De que pienses lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño deja de lado ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro No se puede apagar No se puede apagar Ir adentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme Tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que hablarán de mí Son doce rosas que te gritan En vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí Tú eres De que pienses lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver Recuerda siempre que yo te adoré De que pienses lo mismo por mí De que pienses lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer Perdóname Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.